Y ahora soy feliz, por fin he realizado el amor soñado en mi corazón. Serás como una bendición, calmaste tu mi pena, que era una condena con una maldición. Y ahora se acaba mi sufrir, mi alma ha vuelto a ser feliz, por ti ahora soy feliz. Por fin he realizado el amor soñado en mi corazón. ¿Cómo dice? Serás como una bendición, calmaste tu mi pena, que era una condena con una maldición. Más fuerte, más fuerte, ahora. Adorando, se acaba mi sufrir, mi alma ha vuelto a ser feliz. Por fin, por fin, ahora soy feliz. Por fin he realizado el amor soñado en mi corazón. Y ahora soy feliz. 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 Y ahora soy feliz.